Hola a todos, soy Sócrates Ochoa, colaborador del podcast Corte y Queda del canal de YouTube de la Academia Twittera de Cine y les voy a compartir mis 10 películas favoritas del 2023 para la quincea edición del Cinefiles. Voy a iniciar la lista con la que fue mi película mexicana favorita de este año, que fue Heroico de David Sonana. Personalmente me parece interesante que los autores y autoras mexicanos, a través de la ficción o del documental, buscan hacer denuncias de muchas de las cosas que están ocurriendo en este país, de la violencia, de la impunidad, de la corrupción, de la violencia sistemática y todas estas cosas. En el caso específico de Heroico, denuncia a una de las instituciones centrales del régimen de gobierno actual, que es el Ejército. A mí me parece interesante, más allá del tema de la denuncia, siento que también es este tema de que estos autores también tratan de hacer una catarsis, como para tratar de desenmarañar y de encontrar sentido en el sinsentido de toda la podredumbre que ocurre en este país. Y que ojalá también nosotros como audiencia logremos también ser partícipes de esa catarsis. Es una película muy impresionante, con una extraordinaria recreación del Heroico Colegio Militar de México. Debe de ser probablemente el logro artístico y técnico más sobresaliente del cine nacional. La siguiente película es The Banshees of Initialing, de Martin Macdonagh. Es una comedia, es una película que comienza con este desencuentro que ocurre entre dos amigos en el contexto de la guerra civil escocesa. Yo me quedé pensando mucho en el vacío existencial que enfrentan todos los protagonistas de esta historia. ¿Cómo este ambiente aislado y aburrido los jala por diferentes lados? Hay personajes que se entregan a esta pulsión de autodestrucción, otros buscan escapar y otros buscan enfrascarse en este conflicto eterno. Me parece una película muy interesante y una película en la que constantemente pensé durante este año. Hablando de estos conceptos que hay en películas que me tuvieron pensando durante todo este tiempo, fui muy muy fan de Babylon, de Damien Chazelle. Personalmente creo que creo que es mi película favorita de él fuera de toda esta recreación extraordinaria del Hollywood de los años 30. Me quedo con esta idea de también este Hollywood voraz, este Hollywood que no tiene empacho en devorar a sus estrellas para mantenerse vigente por los siglos de los siglos. Y cómo estas estrellas pasan a ser fantasmas que nos habitan cada que vemos una película. Es una idea que me parece muy fascinante. Si La La Land era la carta de amor al cine, pues Babylon se nota que es la carta de odio al cine de Damien Chazelle. Es una película furiosa, vulgar, desbordada, la pasé muy bien viéndola. Otra película con la que la pasé increíble en el cine fue John Wick 4, la culminación de esta saga. Y que creo que también es un ejemplo muy notorio de cómo el blockbuster de acción, este tipo de cine, no está peleado tampoco con la sensibilidad artística, ¿no? Me recuerda a cosas como Mad Max Fury Road en el sentido de que puedes hacer un cine de entretenimiento con total sensibilidad artística. Hablando de sensibilidades artísticas, también debo de mencionar Spider-Man Across the Spider-Verse. Es un ejemplo perfecto de esto que bien comentaba Guillermo del Toro, ¿no? Que la animación no es un género, la animación es un vehículo, es otra manera de contar historias, ¿no? Y creo que en este caso de Spider-Man Across the Spider-Verse demuestra que quizá no estamos tan hartos del cine de superhéroes, ni de los multiversos, sino que se pueden presentar de una manera inventiva a través de la animación. Ojalá otros géneros y otros autores tuvieran, decidieran echarse más para adelante a utilizar la magia y las herramientas que implican la animación como tal, ¿no? Otro de los logros artísticos de este año para mí fue Killers of the Flower Moon. Francamente yo no sé qué vamos a hacer el día que nos falte Martin Scorsese aquí, porque de verdad nadie hace lo que hace él en la manera en la que lo hace, ¿no? Y Killers of the Flower Moon es una muestra de ello. Es una película que amalgama muchas de sus obsesiones, el cine de mafiosos, pero también lo mezcla incluso hasta con el cine de terror y el drama de tribunales y lo usa para retratar una de las tragedias más grandes de la historia estadounidense, ¿no? Y me parece hipnótico la manera en la que Scorsese nos secuestra durante más de tres horas y no nos hace apartar de la mirada a uno de los horrores más grandes, ¿no? Que han ocurrido. Otro de mis autores favoritos que este año nos honró con dos películas de estreno comercial aquí en México es Hirokazu Koreeda. Para mi lista voy a tomar Monster, que fue la ganadora en el pasado festival de Cannes a Mejor Guión y también se le dio la Queer Palm. Algo tiene el cine de Koreda que, no sé, me afecta de maneras muy inesperadas, ¿sí? Nunca puedo señalar con precisión cuál es el momento de las películas de Koreda que me afecta porque tiene una manera muy gentil de envolverte en el conflicto moral de sus personajes, ¿no? Monster, sin revelar mucho de la historia, es una historia queer LGBT que de alguna manera invita a la empatía con sus personajes. Me recuerda un poco también a Close de Lucas Donne en ese sentido, en esta relación entre dos adolescentes, ¿sí? Y la manera, pues, en la que descubre diferentes matices, ¿no? Otra película que voy a mencionar a continuación es Asbestas de Rodrigo Sorogoyen la cual me da gusto que haya tenido un estreno aquí en México, aunque sea muy limitado. Personalmente lo considero uno de los directores españoles más sobresalientes en España y nos presenta una historia bien despiadada de terrorismo rural, ¿no? Que va muy en tono con muchas de las cuestiones que están ocurriendo en el mundo sobre gentrificación y todo eso, y en Europa con todo este tema de la migración y demás. Asbestas va a ser una película que si tienen oportunidad de verla los va a tener ahora sí que al filo de su asiento, ¿no? Es otro gran thriller de Sorogoyen. Otra de mis películas favoritas, también película de 2022 que aquí nos llegó hasta 2023, Tar, de Todd Field, parece extraordinaria. Me gusta cómo en este post Me Too, Todd Field en colaboración con Cate Blanchett, crearon este estudio de personaje en el cual realmente nos hace llegar al corazón de esta problemática, ¿no? Desmonta todas las convenciones de estas figuras abusivas, poderosas, ¿sí? Y plantea esas cuestiones sin necesariamente encontrar respuestas, ¿no? Es una película tremendamente astuta que confía plenamente en el espectador y con una Cate Blanchett en absoluto estado de gracia. Y por último, la que quizá es mi película favorita de 2023 es Oppenheimer de Christopher Nolan, ¿no? Ya se ha dicho todo del apabullante apartado técnico de la película, de todo lo que hace Christopher Nolan para hacer sus películas en el apartado visual. Eso ya se ha dicho. A mí lo que realmente me cautiva de Oppenheimer es el conflicto moral del propio protagonista, del propio Oppenheimer, ¿no? Es un conflicto íntimo, pero que opera a nivel épico, a nivel monumental, ¿no? Y es una película que también me dejó muy devastado. Plantea esta idea de que a raíz de la creación de la bomba atómica, la humanidad se condenó, ¿no? Y que este avance creó una reacción en cadena en donde el único resultado es la destrucción de la raza humana, ¿no? Yo cada una de las veces que vi Oppenheimer me dejó con un vacío existencial y con una reflexión que nunca había tenido en ninguna otra película de Christopher Nolan ni en ninguna otra película en este año, ¿no? Ese plano final debe de ser para la historia, ¿no? Esas fueron mis 10 películas favoritas del 2023. Agradezco muchísimo la invitación de Dan Campos y les agradezco mucho a ustedes por ver este segmento. Hasta la próxima.